No, al contrario. De buena onda, acá se es gorda. No, acá se es gorda no, pero... Sí, más o menos. No, le decimos, mirá, qué sé yo, de acá hasta... No es para vos. Hasta el que se metió cerrada, viste. Vos haciéndole diferentes pruebas de vestuario. Además, se hacen mucho las pibas, las viejas, con la ropa. Yo creo que hay una cosa medio de que la mujer ya no es vieja. La mujer hoy por hoy quiere sentirse joven, la mujer que en día está muy bien. A sentirse es una cosa, pero de ser es... No, y está muy bien. Van al gimnasio, se matan... No hay una mujer... Pero tenélo, tenélo. Pero acá que yo veo mujeres todo el tiempo, una mujer que me diga, me comí todo. No, todo el mundo dice, hago dieta, todo el tiempo. Se mienten todo el tiempo. Las mujeres viven a dieta. Se mienten todo el tiempo en la Argentina, todo el mundo... Pero una cosa es que se cuiden y otra es que se desubiquen y usen pincha de pibas de 15 años cuando tienen... Bueno, hay de todo. Bueno. Hay que como matizarlas. Yo creo que además la moda de Jorge tiene algo en particular y que al ser... El señor Guati siempre parece este ahí con el micrófono al lado.